Estamos a un mes de que venza el plazo, el otorgado por los pobladores, para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma. Según el concejal Jorge Silva, aún el municipio no ha presentado la alternativa del nuevo espacio transitorio para la implementación de este relleno. Al menos de un mes de vencerse el plazo para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma, la alcaldía de La Paz manifestó que sólo cuenta con dos opciones para hacer el traslado del relleno sanitario. Como son los terrenos ofrecidos por el gobierno nacional en Mecapaca y el gobierno municipal de Achocaya. Es público de parte de las propias comunidades, tenemos incluso ofrecimientos de algunos sectores y comunidades en Achocaya también de manera pública. Estamos viendo si esos ofrecimientos cumplen o no las condiciones técnicas que están establecidas en la región. La gobernación a través de la Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra ha emitido la resolución 20 donde aprueba el plan de cierre del relleno sanitario de Alpacoma y se fija como plazo máximo 60 días a partir de su notificación, es decir, hasta el próximo 18 de junio. Sin embargo, los concejales del movimiento al socialismo manifestaron que al no tener los terrenos el municipio de La Paz sufriría nuevamente un problema ambiental. Lamentablemente nosotros lo dijimos desde el principio, ¿no? Los dos meses que él se pone para nosotros es insuficiente, simplemente entiendo que eran posiciones o plazos que se ponía para salir del apuro cuando será una actuación totalmente irresponsable. Yo podría garantizar que vamos a llegar al 18 de junio y no vamos a tener el relleno sanitario y vamos a volver a tener el conflicto que hace dos meses hemos tenido y hace cuatro meses hemos tenido en La Paz. Es decir, lo de enero se va a repetir en los próximos días de junio. En abril, el alcalde de La Paz aseguró que trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente y de Planificación en la ubicación de un nuevo espacio para el botadero y una plataforma de tratamiento de residuos sólidos para dar una solución definitiva al problema de la basura en la ciudad paseña. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con un plan de cierre. Él dijo primero que tiene 14 propuestas, luego 11, luego 9, pero al final no conocemos más que dos, ¿no? Una que ha ofrecido el presidente Mecapaca y otra en autoachachicala. Después no tenemos absolutamente nada. Y las dos propuestas han sido rechazadas.